Les comentamos que la Universidad Mesoamericana celebró junto a los docentes y a los estudiantes los 25 años de fundación de esta casa de estudios en donde presentó su nueva imagen y homenajeó a los colaboradores más antiguos. Pues queremos dar una imagen moderna, una imagen juvenil, una imagen de innovación. Eso lo estamos haciendo a través de nuestro departamento de marketing, con logos, con ideas, con propuestas, pero eso significa también una renovación de nuestra propuesta académica, haciéndola más ágil, más cercana a las personas, más rápida, pero siempre guardando la calidad. Y también con la innovación de una educación en línea, con el nuevo Instituto de Educación en Línea Salesiano. También con nuevas carreras, con nuevas propuestas, con nuevas estructuras. Tenemos muchos sueños y los estamos ya ejecutando. Así es, las instituciones están formadas por personas y estamos muy agradecidos con aquellos que han hecho su servicio aquí en la universidad, son los que han construido nuestra institución y por eso quisimos darles un reconocimiento y también recordar a aquellos que ya han fallecido y que aportaron mucho a la educación dentro de nuestra universidad. Universidad Mesoamericana es su familia, siempre lo recordamos con cariños, queremos acercarnos a nuestros exalumnos y tenemos las puertas abiertas para todos aquellos que nos busquen. Queremos servir a la comunidad, estamos muy agradecidos porque la ciudad de Quetzaltenango nos ha acogido con mucho amor. Seguiremos sirviendo. Definitivamente, a 25 años se dice fácil, pero en realidad ha sido un camino muy hermoso de discernimiento, de acompañamiento a la sociedad, de ir descubriendo realmente los retos de la sociedad quetzalteca y de Guatemala en general y tratar de dar respuesta con la ayuda de Dios, con la ayuda de todas las personas de buena voluntad, los docentes. Realmente es una noche de fiesta y estamos muy contentos. Totalmente, la fundación de la universidad es completamente salesiana. El doctor Félix Serrano, hermano nuestro, llevó adelante el proyecto de fundación de la universidad y desde entonces la raíz salesiana ha estado presente. Realmente acá en Quetzaltenango tenemos más de 60 años de estar presente, primero con el Liceo Guatemala, luego con la Universidad Mesoamericana y creo que ha sido un campo hermoso y muy fecundo de acción acá, acción pastoral, acción educativa en la hermosa ciudad de Quetzaltenango. Quetzaltenango